Estás sintiéndome la muerte En el mundo de tu sufrir Tener tu sueño, la mentira, lo tienes que vivir La oscuridad, el cabal, lo que es un noquedad Cuando solo hay sabiduris, siempre llorarás por tu sufrirás En el purgatorio Sufrirás En el purgatorio Atraviesas entre sombras por una tempestad Sueles a veras y de verte ya desnavizar Y a rodillas en mi corazón te muero de lo atribuyo No puedo olvidarte de siempre, siempre llorarás Porque tu sufrirás Desde el purgatorio Sufrirás Desde el purgatorio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sufrirás en el purgatorio Sufrirás en el purgatorio Estás sintiendo que la muerte lo dejó sufrir Tienes un sueño, una mentira, no tienes que vivir La oscuridad reclama lo que es su propiedad Muertos no lo hay, salida y tú siempre llorarás por tu vida Sufrirás en el purgatorio 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 Sufrirás en el purgatorio